Bienvenidos chicos al vídeo definitivo en el cual demostramos que el gol de Perú ayer sí debió subir al marcador, cosa que no hizo y como sabéis, Perú ahora mismo se lo juega todo al último partido ante Paraguay el día 30, bueno, el día 29 realmente, para mí es 30 porque pasa la siguiente hora Ayer esta camiseta, la cual llevaba yo puesta, esta, fue manchada por la corrupción y fue manchada por inútiles porque básicamente lo que vamos a ver a continuación demuestra que el gol de Perú sí entró todo el mundo ha visto esta imagen, porque creo que todo el mundo ha visto esta imagen gracias a Christopher Football Club por el vídeo que vamos a ver a continuación también pero bueno, veis esta imagen en la cual pues parece que no entra, ¿verdad? parece que no entra pero lo divertido de todo esto es que a día de hoy la tecnología la puede usar cualquiera hay tantos recursos para poder hacer una línea trazada perfecta en la cual vamos a poder ver como sí entra el balón porque repito, en esta imagen la línea no es recta es decir, estamos viéndolo desde un ángulo diferente, ¿de acuerdo? seguimos sin verlo desde un ángulo recto total porque como podéis ver, si fuera recto total, la línea blanca la tendríamos aquí en medio, ¿vale? la tendríamos aquí en medio como para ver que estamos rectos pues chicos, bienvenidos al vídeo definitivo el cual pues se demuestra que Perú sí marcó y que Perú debió subirle el marcador a uno a uno y con, bueno, tener un pie ya cerca del mundial así que vamos a ver el vídeo que nos lo demuestra todo es un TikTok que ha llegado a mis manos y el cual voy a subir al canal y todo así que para que esto se haga viral y que esto no vuelva a ocurrir porque, repito, a 2022 con toda la tecnología que hay que un tío desde su casa pueda hacer la línea mejor que cuatro tíos que están entrenados para hacerlo que se les ha enseñado cómo hacerlo en la sala del bar no lo hagan vamos a ver el vídeo aquí tengo el TikTok así que vamos para allá por medio del AutoCAD vamos a comprobar si fue gol o no fue gol de Perú es tan fácil como hacer una línea de verdad ¿veis la línea, no? es tan fácil como hacer una línea la imagen que, repito, que estamos viendo anteriormente no es un ángulo recto es decir, no lo estamos viendo de forma recta estamos viéndolo desde un lateral desde un ángulo un tanto inclinado y por eso parece que no es gol pero este vídeo lo demuestra, gente vamos vamos a poner una línea justo donde termina la línea de gol lo estáis viendo, ¿no? una línea donde termina la línea es decir, la línea blanca donde sí se ve que el balón pasa es decir, si pasa esta línea es gol vamos para allá que es donde tiene que rebasar el balón por completo trazamos una línea en la posición del portero para intersectarla con la línea de la meta de gol perfecto el límite del balón lo colocamos otra línea para ver si logró pasar el balón fijaros como amplía para los píxeles y todo es decir, lo está haciendo de forma profesional y no hay ningún tipo de amaño es decir, no está habiendo un amaño por nadie es decir, no es un aficionado de Perú que dice, sí, por mis cojones que ha entrado y te invento una línea aquí no, lo está haciendo correcto lo estáis viendo vosotros mismos fijaros y ahí se ve perfectamente cómo está por detrás de la línea blanca que el balón sí entró dibujamos el balón fijaros, fijaros lo bajamos a la altura de la línea de gol fijaros es cuestión está por detrás sí, son unos milímetros pero te repito lo que yo dije ayer de verdad lo que yo dije ayer ¿dónde está el relojito el cual se inventó para que esto no sucediera después del mundial de 2010 que, bueno si no me equivoco le pasó a Inglaterra que entró un gol y salió realmente se hicieron esos relojes para evitar los goles fantasma para que el árbitro sepa oye, ha entrado ¿dónde está ese reloj? ¿dónde está esa tecnología en este partido? ya no únicamente el VAR ¿dónde está esa tecnología? de algunos tres, cuatro centímetros lo que logró entrar el balón tres, cuatro centímetros por tres, cuatro centímetros ayer se le robó el partido a Perú esa esquinita esa esquinita que no se logra es debido a la intersección donde pasa el balón cuestión de cinco centímetros pero si era gol pues si era gol y un tío en su casa lo acaba de demostrar en un momento exactamente en un minuto veintiocho tanto costaba parar el partido un minuto veintiocho para hacerlo legal que mira que estás un minuto veintiocho o dos o tres minutos o treinta segundos demostrándolo y finalmente no es eh chapó no te puedo decir nada pero claro ¿qué pasa? no enseñan imágenes solo pasa en una ahora vamos a escuchar en otro vídeo lo que dice el VAR ¿de acuerdo? lo que dice el VAR porque esto es que es muy heavy yo ya lo he escuchado y me ha parecido una barbaridad de verdad pero ¿veis? un tío en su casa en tan solo un minuto veintiocho tirando tres líneas acaba de verificar de que al Perú le robaron el partido y esto hubiera cambiado totalmente a lo mejor el final es decir si hubiera vuelto loco el final tanto Uruguay como Perú yendo al ataque como locos también hay que decir no nos podemos basar todo en esta acción que también porque esto hubiera sido el 1-1 pero recordamos que la padura tuvo dos el árbitro no sacó amarillas dejó que el el fútbol uruguayo pues destrozara cada vez que salían a la contra cualquier cosa Perú fueran machacados con una falta y bueno las amonestaciones la verdad que no se las sacó a nadie simplemente sacó un par de tarjetas si no me equivoco pero como acabáis de ver un tío en su casa con tan solo un minuto veintiocho y en un tiktok te acaba de mostrar de que ayer al Perú le robaron haz viral este vídeo pásaselo a tus amigos por favor pásale este vídeo a tus amigos para que se vea de que ayer al Perú le robaron de que esta camiseta ayer fue manchada por corrupción y por incompetentes ¿de acuerdo? incompetentes repito incompetentes sí y me refiero a toda la gente que había en el bar incompetentes porque un tío en tan solo un minuto veintiocho ha demostrado lo que todo el mundo sabía incluso yo lo grité en directo porque lo sabía era gol ¿de acuerdo? era gol y aquí os acabo de traer el vídeo definitivo que demuestra que se puede hacer desde tu puta casa es decir un tío desde su casa ha tirado mejor la línea que cuatro profesionales los cuales los entrenan les enseñan y tienen la tecnología para hacerlo repito ¿dónde está ese reloj el cual cuando entra el balón pita? ¿dónde está ese bar el cual puede poner una cámara totalmente recta y no la imagen que ya os he dicho anteriormente que hemos visto aquí en el canal que es esta? ¿qué es esta? ¿por qué la línea no está totalmente recta? ¿de verdad? ¿alguien piensa que esto lo estamos viendo totalmente recto? aquí hay un ángulo totalmente y se ve aparte aparte de todo tengo que decirlo es que se ve mira el balón como está todo dentro es decir mira el balón como están esos tres o cuatro centímetros dentro ¿de verdad? ¿de verdad? no lo sé no lo sé chicos ya os digo la incompetencia me pone nervioso me da rabia y y no sé qué más decir la verdad porque ya os digo que ayer lastimosamente esta camiseta nuevamente la voy a enseñar porque estoy orgulloso de llevarla puesta ayer fue manchada por corrupción por incompetencia y quién sabe a lo mejor por una ayuda arbitral de parte de Brasil qué raro ¿verdad? qué raro que Brasil nuevamente metido en el tema del VAR ¿os acordáis del VAR sin, no? pues lo han vuelto a hacer no sé es mi humilde opinión de este partido nos lo han demostrado en un tiktok en un minuto 28 hemos visto imágenes en las cuales repito para mí yo desde aquí ya lo veo que es gol y lo vi en directo es decir más claro imposible así que nada si crees que bueno a Perú le robaron ayer apóyalo con un like y comparte el vídeo sobre todo comparte el vídeo haz que se haga viral este vídeo que os acabo de mostrar para que todo el mundo lo sepa de que la Comebol está corrupta y de que ayer pues había gente incompetente en la sala del VAR nada más espero que te haya gustado el vídeo dale like suscríbete compártelo y nos vemos y nos vemos la próxima y que